¿Qué es la iniciativa? Por lo menos quede contratada antes de culminar nuestro periodo de gobierno como alcalde del municipio del Zulia. Los estudios inician en el día de la próxima semana y esperamos que en tres meses estén los estudios, los diseños estén entregados ante INVIAS y obviamente haciendo todas las correcciones que se requieran y esperamos que en el mes de septiembre empiece el proceso de la contratación de estos 2.5 kilómetros de la variante que nos va a permitir hacer una descongestión total del municipio del Zulia, en especial el ingreso y una facilidad para el movimiento tanto de los pueblos de occidente como también los pueblos de la zona del Catatumbo. En la construcción del nuevo puente se empezaron desde ayer unos trabajos ya de finalización, de acondicionamiento de la base y subbase de los accesos, de la pavimentación que empieza mañana. ¿Qué recomendarle a la comunidad general para que estos días tengamos paciencia al respecto de todo lo que va a suceder allí? Primero tenemos que recomendarle a la comunidad de paciencia. Hemos soportado alrededor casi de un año largo esta situación, ahora porque no podemos soportar prácticamente 15 días. Ya en este momento como lo manifiesta usted, los accesos peatonal de vehiculares que son los acoples que se están haciendo entre los puentes construidos en cemento, que son las dos puentes construidos en cemento, ya se empezaron a hacer estos acoples. Sé que van a tener dificultades y ¿quiénes van a tener más dificultades? Los carros pequeños, porque en este momento van a ser unos perlaplenes que así los han denominado ellos, los ingenieros, para poder hacer los acoples de los puentes. En especial los que vamos a tener un poquito como más de dificultad es el acceso a la entrada del municipio del Zulia, es decir, lo que es del Zulia hacia Cúcuta vamos a tener un poco de dificultad, porque el tramo es un poco más largo, estamos hablando casi alrededor de 350 metros de distancia, donde todos somos testigos de lo que se ha venido subiendo, la base, la subbase, para poder hacer el nivel que se requiere y que haga el empalme totalmente con el puente en concreto, como igual con el puente metálico. Entonces esperamos hacerle un llamado a la comunidad y en especial al gremio de transporte, que es el que ha estado un poco impaciente, un poco inconsciente y entendemos la situación, yo la entiendo perfectamente porque ha sido muy duro para ellos, pero yo sé que esto nos va a durar 15 días más y salimos de este infase. Muchas gracias, Erkan. Gracias. Gracias.